¿Cuál fue la oportunidad de entrenar en el club? Después de que paremos, habíamos organizado un torneo interno en el cual participaban diferentes equipos con un premio con documentaria del club y diferente merchandising. Así que ahora ni bien retomamos, vamos a continuar con el torneo y lo llamo más para la parte lúdica, la parte recreativa, cosa de que los chicos vengan, se diviertan y la pasen bien con sus amigos. Por suerte lo podemos practicar al aire libre que es una gran ventaja, el espacio es amplio y tratamos de dividir los grupos, tratar de no amontonarnos y los trabajos que sean en espacios bien amplios para que no haya tanto contacto ni estén tan cerca uno con otro. El club es un espacio de contención, un espacio en el cual los chicos pueden venir a divertirse en lugar de estar en cualquier lugar dando vuelta por el pueblo o en los playones o en diferentes espacios verdes. Yo creo que el club cumpliendo los protocolos y llevando adelante las diferentes normas pautadas es un espacio en el cual no hay contagio, sirve de forma recreativa, sirve de forma de salud. Son varios los puntos a favor que tiene.